¡Largaron el premio Go, Chrome, Go! A la sala delantera número 7, en su búsqueda por el lado interior acorta la distancia del número 2 y lo emparda. A tres largos queda el número 3, detrás de este la marcha la sierra el número 4. Superados ya los primeros metros de la competencia, se mantiene la lucha en la vanguardia, hay pequeña ventaja por el lado interior de la pista para el número 2, detrás de este al pescuezo y teniendo el número 7, a varios cuerpos se desempeña el número 3, sigue cerrando la marcha el competidor número 4, están superando la marca de los 1.100 metros, con el 2 siempre marcando el camino, un cuerpo escaso de ventaja sobre el número 7 que insiste en busca del puntero, se mantiene a varios en tercer lugar el número 3 y sigue cerrando la marcha el número 4, están ingresando en este momento en el codo, ahí lucha la vanguardia, vuelve a hacerse la delantera el número 7 por el lado exterior, quedan cabeza a cabeza junto con el número 2, se aproximan los puestos de vanguardia el número 3, se agarra la marcha el número 4, supera la mitad del codo por el lado exterior, se afianza la delantera el número 7, a un cuerpo queda el 2, a un cuerpo de este también queda el número 3, más atrás queda el número 4 y en este momento los competidores se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. lo hacen en estos instantes, 400 metros para el disco, el 7 en la delantera que intenta la escapada, por el lado exterior apura el número 3, por el lado interior queda el 2 y sale fuerte desde el fondo el número 4, 300 metros para el disco, se mantiene en la delantera el número 7, varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, viene muy fuerte el número 4 desde el fondo en busca del puesto de vanguardia, 150 metros para el disco, sigue la delantera el número 7, varios cuerpos de ventaja sobre el número 4 que ahora está en segundo lugar, en el tercero queda el número 3, más atrás lo hace el 2, pocos metros para el disco, cómodamente se queda con la carrera, el número 7 lo sigue el 4, el 3, el 2 y así cruzaron el disco. Gracias. Gracias.